Hola bienvenidos, yo soy Moos y yo estaré reaccionando a Joao Rojas López en MLEC Y están viendo Remex TV Comencemos Viene el número 11, Joao Rojas López A ver que nos ofrece este muchacho En la celebración es muy... mucha pasión, se le nota ahí ¡Ojo! ¿Cómo se quitó ahí de encima? Un giro total ¡Oh! ¡Vaya toque! ¡Uf! Le quedó larga ahí ¿Cómo la pica ahí? También que ahí se lleva el arquero, cerca ¡Ojo! ¡Uf! ¡Vaya de primera ahí! ¡Fue en toque! ¡Oh! ¡Gran gol ahí de palomita! Pero también recupera muy bien el balón Mete muy bien el cuerpo, la francadilla Y gana el balón limpio ¡Servicio! ¡Gol! ¡Vaya! ¡Vaya servicio! ¡Preciso al jugador! ¡Buena jugada ahí de Joao! ¡Pero buen pase ahí de primera! ¡Uf! ¡A velocidad! ¡Vaya sombrito ahí! ¡Vaya sombrito ahí al rival! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Presionante! ¡Wow! ¡Vaya zapatazo! ¡Vaya golazo de Joao! ¡Nomente! ¡Oh! ¡Le pudo el poste! ¡Muy atrevido! ¡Le rebotó el portón! ¡Muy atrevido! ¡Se dispara desde lugares! ¡Muy lejos de la cancha! ¡Muy! ¡Buen gol ahí! ¡No tiene miedo y dispara desde fuera del área! ¡Muy bien! ¡Buen gol ahí! ¡Abajo y seguro! ¡No con mucha potencia pero buena colocación! ¡De penal viene! ¡Uf! ¡Vaya! ¡No llegó el arquero porque tuvo muy pegada el palo! ¡Muy buena! ¡Buena colocación ahí le puso! ¡Vaya jugada que hicieron ahí! ¡Buenísima jugada esa! ¡Buen disparo! ¡Cerrando muy bien la pinza ahí! ¡Llegando a tiempo! ¡Muy lejos de Joao! ¡Ojo! ¡La bicicleta ahí! ¡Control! ¡Uf! ¡Cerca! ¡No vente de penal! ¡Ok! ¡Ok! ¡Con potencia! ¡Con locación! ¡Engañando totalmente al arquero ahí! ¡Uf! ¡Con todo yamague! ¡Ese amague es muy bueno ahí! ¡La pinta! ¡Holazo! ¡Vaya jugada! ¡Hace una pinta que va a tirar y el arquero se vence! ¡Buen servicio ahí! ¡Oh! ¡Reventó ahí el travesaño! ¡Por qué vaya! ¡Hacer un golazo! ¡Muy bien ahí! ¡Cabezazo ahí! ¡Nuevamente! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡A velocidad! ¡Viene! ¡Se detiene! ¡Buenos toques ahí de primera! ¡Uf! ¡Buen disparo de tiro libre! ¡Buen disparo de tiro libre! ¡Oh! ¡Vaya jugada! ¡Cómo se la regresa de primera! ¡Teniendo dos rivales encima! ¡Imposible era el paso! ¡Oh! ¡Vaya atajada el arquero! ¡Buenísima! ¡Nuevamente! ¡Oh! ¡Cerca! ¡Se ha quedado con las ganas de meter un vuelto libre hasta ahorita! ¡No he mirado ni uno! ¡Pero buen toque! ¡Buen! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Vaya video! ¡De este jugador! ¡Joao Rojas López! ¡En MLE! ¡Vaya golazo! ¡Que se aventó! ¡Desde un poquito más de media cancha! ¡Ese fue para mí el mejor gol del video! ¡Impresionante! ¡Cómo la agarra! ¡Desde dónde! ¡Se animó muy bien! ¡Les dio un golazo espectacular! ¡Pero vaya que sí! ¡Me gustó este jugador! ¡Joao! ¡Intresionante! ¡Buenas! ¡Buenas pegadas! ¡Buen velocidad! ¡Y buen toque que tiene este jugador! ¡Todo un crack! Bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y comenten un video que les gustaría que reaccionara ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!